X2 X2 X3 X3 X4 X3 X2 X2 X3 X2 X3 X3 Pero... ¿De acuerdo? ¿En el cuarto de Там se ha cosido? ¿No? ¿No? ¡No por calor! Ya vino el Quitarboyas pero... ¿Por qué crees que Estrada no...? ¡Golazo! 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 ¡Golazo, concha de tu madre! ¡Golazo, huevo! ¡Golazo! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Golazo, huevón! ¿Dónde está Mujerosa, independiente? ¿Dónde está? ¡Acá, la verga! ¡Está golazo con chosmares! ¡Golazo, huevón! ¡Golazo, huevón! ¡Golazo para perder Kimi de Figuera! ¡Qué asociación le pegó fuerte arriba! ¡Imposible! ¡Vamos! Manos, cabeza, en salida, por parte de la gente de Orienza Lima. Después Kibi Figu Judge. Le voy a pegar en primera a... ¡Eh, hermano! LC Pro Calv. ¡Proscy! ¡Eh, pero hay divorcia! ¡Pro Calv. ¡Proscy! ¡Proscy! ¡Penal, penal! A nadie. ¡Peno ya penal! ¡Penal, penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penal para un departario! ¿Pero? ¡Ay, hermano! No, pero no es un bueno. Me parece que puede darol a los otros índios, ¿ve? Claro, porque la primera peca de acá, no se escucha, así que se queda parado, a ver, vamos a ver la repetición con producción. Ahí sale, sale. Dos penales. Dos penales o dos... Ya pego dos penales, pego dos penales, que es el primer momento a la fina. Ahí, ahí. ¡No! Los dos son unos penales. Viene a atacar un penal. El caballanés, dale a otro. Celulares, celulares, prenda celulares. Le va a pegar a Alexi Gómez. Todos arriba, celulares, ¿ah? Vale, ahora a la derecha. Le va a pegar, señores. Alexi Gómez. Al medio fuerte, mamá, no lo pico. Muy crepiosia. Ahí va Alexi Gómez, por favor. Alexi Gómez, por favor. ¡Va a salir todos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol con Chantumare! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol, con Chantumare! ¡Qué bien, con Chantumare! ¡Qué bien, carajo! ¡Qué bien, crema! ¡Aparece Alexi Gómez en medio fuerte arriba! ¡Imposible! ¡Gol! ¡Esposible de Leal Reogotroni! ¡Y se va a recelar hasta el segundo! ¡Aaah! ¡Waah! ¡Dónde la metió! ¡Waah! ¡Un cargoloso! ¡Tiene que ser mi lado a la derecha! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Lote, vamos! ¡Y en Alianza se pusieron a calentar todos! ¡Está bien! ¡Necesito el 3º! ¡Por en Alianza nadie recogió! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, carajo! ¡No, no, no! ¡Todo se acaba! ¡Te cae, te cae! ¡No, por dónde está en marcha! ¡Se cae, ey! Ahí está Aquimedas Lo busca Alianza ¡Ey! ¡Conchacumay! ¿Qué crees aquí? ¡Oh, no, no! ¿Qué huevón? ¿Cómo es esta huevón cosa? Se paró un rovillo ¿Sabes? Se paró un rovillo, porque ahí va a contar el balón ¡Qué huevón! ¡Chichas! ¡Estos cobrados! Falta Ese árbitro se ha olvidado las tarjetas Falta, y también es importante por momento ser rápido y curioso Poca elaboración La pensión Lo remarcaba ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡Cucheme! ¡Salimos todavía allí! ¡Matando todavía! ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡Que siguen matando todavía! ¡No te guardes! ¡No te guardes! ¡Suscríbete al quedándote! ¡Mitres acciones! ¡Se toma rambio el tiro libre para ti! ¡Mire! Lo segundo más que hace es que ¡Al primer tiempo es otro! Es que es un buen圈 con la voz, ¿no? Cuando quieres, porque estás dedicado, concentrado, hacia la cosa El tiro libre! ¡La pelota que llega el año! Es una pelota parada La cagaste Por favor, por favor, por favor Por favor, por qué, por qué ¡Ay, carajo! ¡Ay, concha de su madre! ¡Bien, carajo! ¡Qué siento, concha de su madre! ¡Qué bien! ¡Bien, carajo! ¡Sacamos a matar todavía! ¡No se meta! ¡Sigan todavía, güey! ¡No se meta todavía! ¡Sigan, güey! ¡Bien, carajo! ¡Escuchas a la diarga! ¡Es para adentro con su madre! ¡Por la hueva de los coceos! ¡Los otros huevos que también están preparados la noche de caño! ¡Parece que el tiro es mi bebé! ¡En serio cero para Añan Salita! Y se va... ¡Medio cero para Añan Salita! Y se va... ¡Bien! ¡Vamos a todos, amigos de todo el país! ¡Haz pitado! ¿Puedes decir unas palabras? ¡Para el machado! No haces arroyero tampoco, fue concha madre No, 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 así que vamos Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy A mi me ha reencontrado Encantado grabar este video Ya saben que me pueden ayudar con el like Si les ha gustado el video Compartan con todos sus amigos Con un chai de la uncha de la alianza Con todos, con todos familiares Pues pueden comentar Que tal les pareció el partido Quien fue el mejor jugador Lo que quieran Y sobre todo suscríbanse Y después de suscribirse le dan a la campanita Para que les llegue la notificación cada vez que suba video Pues nada, ya saben Nos vemos en otro video ¡Bichas!